Leonardo Silva Revisorio 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 Voy a retorcer un poquito. Yo soy la Arquipeda, por todo el motivo, qué vanidosa. Yo soy mellizo, en este mundo vine con un hermanito, yo era el flaco, mi hermano era el gordito. Casi nunca me llamaban por mi nombre, flaco, gordo y así. En los quehaceres de las instituciones educativas empezamos desde la primaria, secundaria, universidad, bien, porque nos estamos formando poco a poco en esas entidades a ser las personas proactivas. Somos los que vamos a producir y ese país va a crecer. Tanto tenemos acá arriba, tanto valemos. El dinero no es el todo, sino la manera como nosotros procedemos como personas, como llegamos a los demás, siempre tratando de dejar huellas positivas en los que vienen enseguida. Y lo más importante, al término del día, o de todos los días, ¿qué he hecho yo hoy día tal cosa? ¿Pero mañana puedo hacer algo mejor? Claro que sí. Voy a empezar por acá, voy a ver aquello de cerrar un poquito para seguir progresando. Nos estamos formando, pero sí es en lo positivo a muy buena hora. Las cosas malas son a veces para verlas de lejitos, para no caer cerca de ellas que nos podrían enlodar nuestra manera de ser. En cualquiera de todas las profesiones, de todo hay. Como dice en la viña del Señor, de todo hay. Pero seamos dueños de sí. Seamos dueños de nuestra verdad. Seamos aquel proyecto que nuestros padres, nuestra patria, está esperando de nosotros. Para cambiar de bien a mejor. De esa manera los papás quedan un poquito, no relegados, sino un costadito, y ven a su hijo o a su hija, que va creciendo, va haciéndose una profesional, y lo único que ellos rezan, como dice el aripeño a la Virgen de Chapia, que a mis hijos nunca les falte el pancito de cada día, y lo consigan el pancito cada día con el sudor de su frente. El sudor de la frente es salado. El sudor dulce, como viene, se va, y queda hueco el bolsillo. Para esto, nosotros somos edificadores de nuestras personas. Si ustedes ostentan mañana más tarde una profesión, a muy buena hora, que Dios los bendiga, pero de la profesión que ustedes van a ostentar, afiáncela con la verdad en la mano. Uno. Dos, solidez moral. Y eso, que no nos aleje de las personas que no tuvieron esa oportunidad. Muy al contrario, comprenderlos a ellos, ser siempre humilde, ser la persona que va a ayudarlos a vivir dándoles un consejito, un granito que les ayude a mejorar su manera de ser. Y si bien es cierto, muchos aprovechamos de las oportunidades que la vida nos da. Pero esto, hacerlo con voluntad, en forma positiva, de llegar y producir. Un país con producción, se va avante, como dicen en Piura. Avante. Hacia arriba. Sin olvidarse de las personas que vienen enseguida. Si tenemos la oportunidad de conversar con ellos, o hacer las cosas que hago yo, por ejemplo, lo hago con la afinidad de que los demás aprendan, se alejen de lo malo, y esto sea lo que deben hacer. Y si me entero, que me supere, porque no soy dueño de la verdad. Entonces, en conjunto, miramos a las personas que son proactivas. Somos los que en el país nos estamos formando y el país algún día nos lo va a agradecer cuando seamos unas personas importantes por todo lo bueno que hacemos. Que si bien es cierto hay cositas por allí, cositas por allá, eso da lugar a que seamos nosotros los que vamos a distinguir lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno para hacerlo, lo malo para no hacerlo, lo feo de lejitos. Pasa el día, viene el atardecer, y llega el momento que vamos al sobre, a descansar. Vamos a estar tranquilos, pensando qué hice, qué dejé de hacer, qué pude hacer, y no lo hice. pero puede mejorar. Y eso va a dar lugar a que haya en nosotros un cimiento fuerte, sólido, pero con la esperanza de que al día siguiente hagamos las cosas mejor de lo que hicimos. van a tener ustedes fe en sí mismos, uno, seguros de lo que hacen. De esa manera, Arequipa, el Perú y el mundo, progresa. Y la vida que nosotros tenemos, no hemos tenido todas las comodidades como lo esperábamos. venimos desde abajo escalando. Pero que eso sea una forma sólida, sólida porque van a ser los cimientos de nuestra proyección como personas proactivas. Y al final del día se van a ir al sobre, como angelitos, qué maravilloso. Hasta van a soñar y, hasta sonríen, no hay problema. Pero hay de aquellos que hacen las cosas mal, van a estar saltando. Y eso no les hace concebir el sueño que ellos esperaban para reponerse de los quehaceres para el día siguiente que deben ser mejores. tenemos un mundo que nos rodea. De todo hay. Pero tenemos una convicción propia nosotros. Nos hemos trazado un camino de la verdad y quien dice la verdad no miente. Seamos positivos cada día. El resultado va a ser halagador para nosotros de haber hecho las cosas bien. Pero los que más se van a alegrar es el papá, la mamá, los familiares. ¡Eh, ahí mi hijo! ¡Eh, ahí mi sobrino! ¡Está bien formadito! ¡Mi hijo, mi sobrina! ¡Como si fuera mi hija, mi sobrina! ¡Ya, hijita! ¡Te felicito, manita! ¡Muy bien! ¿Y a ti? ¡Ya, flaco! ¡Va adelante! Esa es la satisfacción que nosotros tenemos los que vienen enseguida que nos superen. Como dicen en Pia guapaysanos si a mí me criaron el corralito yo a mis hijos tengo que ir criarlos en la sala y ellos tendrán que ir criarlos en el salón de aptos. Ese es el hijo de Piura. Si alguien es de Piura mi cariño para ellos. Piura, si llena el alto de los otros Ramáncora. Lo que tenemos que nosotros que explotar es lo siguiente. Todo lo bueno que tengamos con nuestra persona podemos llegar a todo lo demás. sin mirar a quién. Hay muchas personas que no... ya tienen sus ideas y es difícil sembrar en ellos valores pero tienen la conciencia libre y la conciencia tranquila de querer hacer algo por ellos para mejorar sus modus vivendi de esas personas porque el ganador es nuestro país. como dice un arequipeño república independiente de Arequipa, ¿no? En el mundo que nos rodea hay necesidades que a veces las conocemos por periódicos las conocemos por acciones de tal persona en tal lugar. está bien a manera de noticia perfecto pero hay que encontrar en esto lo bueno lo malo y lo feo. Y esto es el discernimiento que hace nuestra persona para mejorar cada día enriquecerse de lo positivo dejando de lado aquello malo aquello feo. los ganadores no van a ser ustedes. El país el lugar donde estamos nuestras instituciones de esa manera vamos a ser unas personas dignas de sí haciendo grande la institución en la que estamos y el Perú en este caso o si no, el mundo. va a ser mejor de lo que nosotros anhelábamos. Y vamos a estar tranquilos porque las semillitas que vamos dejando enseguida van a encontrar un mundo maravilloso y siempre se van a inclinar a lo bueno. Que si bien es cierto tenemos de todo como dice, de todo en botica sí, pero ustedes siempre traten de ser aquellas personas proactivas positivas de esa manera el carácter que nosotros desarrollamos en cada instante va a dar para a dar el camino correcto de llegar a mis hijos a mi sobrino a mi vecino que esto que el otro donde haya la cordialidad donde haya la armonía y si es con la verdad a muy buena hora como dice un dicho que lo aprendí cuando estaba niño quien dice la verdad no miente y lo que es más después de elaborar dijo la canción tenemos la satisfacción del deber cumplido hemos desarrollado nuestro trabajo hoy día llegue temprano me hicieron una pregunta a mis amigos para ayudarlos los ayudé esto y lo que el jefe que estaba sentado en el escritorio ha notado que he producido para el engrandecimiento de nuestra empresa entonces nosotros tenemos que ser grandes por lo que tenemos acá en el cerebro y esa grandeza debe ser transmitiva a los nuestros que vienen enseguida para de esa manera crecer y en el crecimiento está la diferencia que hay en otros lugares el ser proactivos también da lugar a que tengamos la conciencia tranquila de haber hecho las cosas bien bien gracias les voy a decir unas palabritas feliz día feliz día le dice la policía todo el día con la garantía de la policía de noche y de día aún todavía con mucha alegría paselo todo el día con algarabía le dice a su amigo el policía en calidad de guía para cuando le toque a la señorita María ser de guía excelentemente todo el día le acabo de cambiar el nombre de María y por qué María porque María es el nombre de la mamá de Jesús gracias María José Jesúsito gracias muy amable una bromita me voy con mi lonchera a otro lado gracias muy gentil muy amable mi cariño mi corazón y respeto para todos